¡Algo rucho, un grave! ¡Fernando Escandor! ¡Perro mal nacido! Tú te metiste con mi mujer y ahorita mismo las vas a pagar. ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? ¿Estás borracho, hombre? ¿Qué te pasa? ¡Fijas! ¡No fijas! Raquel me confesó que tú y ella fueron amantes y ahorita mismo te vas a pagar. ¡Estás loco, hombre! ¡Cargarlo, no eres nada! ¡Hombre, cálmate! Te voy a destripar. ¡Que te calmes! ¡Te voy a destripar! ¡Cálmate! ¿Qué es lo que te voy a matar? ¿Qué es lo que le hiciste a mi familia? Llegó el momento de mi venganza, Ricardo. Pero antes me vas a decir quién fue tu cómplice. ¡Vete al infierno! ¡Vete al infierno tú! ¡Dime quién fue! ¡Dime quién fue! ¡Habla! ¡Suéltame, papá! No lo voy a soltar hasta que me diga quién fue su cómplice. ¿Sí me entiendes, Ruth? ¿Quién te ayudó a arruinar a mi familia? ¿Quién te ayudó? ¡Dime o te mato! ¡Habla! Fernando, suéltalo. Suéltalo, no respondo. ¡Suéltalo! Tú lo haces. Dígase los cómplices. Gabriela se va a enterar ahora mismo. ¿Qué tú y Raquel fueron amantes? ¡Ya, papá! ¡Gabriela! Mi padre dice algo. Gabriela también se va a enterar de nuestros juegos, así que más vale que lo calles. ¿Me entiendes? ¡Papá! ¡Gabriela! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas así en mi casa? ¡No te metas! ¡No es contigo el peto! ¡Dónde está Gabriela! ¡Gabriela! ¡Por favor, ya! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Qué vamos, chiquita! ¡Se tiene que enterar de todo! ¿De qué tengo que enterarme, Ricardo? Papá, ya, por favor. ¿Tú sabías que Fernando y Raquel fueron amantes? ¿Eh? ¡Nos engañaron a ti, ya! ¡Ya! No le hagas caso a usted que no está borracho. Sí, estoy borracho. No soy el estúpido. Tú y Raquel fueron amantes. ¡Mientes! Yo quise prevenirte, mamá. Fernando siempre te ha engañado. No solamente con Raquel. ¡Déjame más! Gabriela. ¿No estás tratando de separar? No hagas caso de lo que dicen. ¡No, Fernando! ¡Te he engañado con Raquel! ¡Esta es la verdad! ¡Vente, mamá! Yo te amo. Yo jamás te he engañado. ¡Suéltame! ¡No, usted! ¡Suéltame! ¡Señor! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Vale más un buen amor que mil costales ¡Vale más! ¡Vale más! ¡Vale más! Gracias.